El equipo de los mejores equipos del mundo con muy desarrollado su sistema y con individualidades destacadas. Es difícil anticipar cómo van a asimilar el debut en la Premier League. Nos preparamos para eso, pero tenemos que demostrarlo. Es lo que ha hecho Klopp en toda su carrera. Le ha permitido resaltar en todas las ligas donde compitió. Todo el trabajo que Klopp ha hecho en todos los que ha trabajado ha dado la oportunidad de brillar en todas las ligas que ha estado. Cualquier cosa que dijera sería repetir los merecidos elogios que recibe constantemente. Es una de las dificultades que debemos afrontar y demostrar que sí podemos resolver. Es una de las dificultades que debemos enfrentar esta temporada. Tenemos que demostrar que podemos seguir jugando como queremos. ¡Suscríbete al canal!